El próximo sábado a las 4 de la tarde vamos a visitar el Museo de la Pachamama en Amaichia del Valle. Vamos también a cocinar un riquísimo roll de quesillo con mermelada de uva y de limón. Vamos también a ver el trabajo que realiza un luthier de arpas. Todo esto el próximo sábado a las 4 de la tarde.